Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas en nombre del Ayuntamiento de Leganés, en nombre del Área Artística y Exposiciones. Tengo que decir que de verdad es un placer hoy presentar esta exposición por varias razones que además no voy a explicar. Pero una es porque me parece que hay una alta calidad de obra expuesta y eso no siempre es posible en todas las exposiciones que desde el Área Artística estamos montando. El Ayuntamiento de Leganés tiene cuatro salas y expone aproximadamente a 40 artistas y colectivos cada año. No en todas las ocasiones, por distintas razones, se pueden presentar obras con una coherencia como la que tiene esta exposición. Por lo tanto, yo como miembro del Área Artística estoy absolutamente contento por el resultado final de esta exposición y quiero agradecer el trabajo que han hecho tanto Juan Manuel, Nacho y José Hernández Chiqui por el trabajo realizado. A mí me parece que en concreto las fotografías, el dominio de la luz que ha demostrado José Hernández, el dominio del espacio, ser capaz de sacar esa fuerza, ese grafismo, con tan poco es digno de, yo creo, de admirar y de disfrutar. A mí me parece que es un trabajo excelente. Es una exposición con tres autores, pero da la sensación que fuese una exposición de un solo autor. Las obras de Juan Manuel y las obras de Nacho podrían mezclarse y no siempre seríamos capaces de saber qué obra es de cada uno. Ellos son unos dominadores del espacio, también, unos dominadores, yo diría, del espacio arquitectónico, del color, y con ellos son capaces de crear unas emociones, antes de luego, que no es fácil de ver en una primera mirada. Si uno se queda mirando las obras, termina viendo mucho más de lo que a primera vista parece. Entonces, en este caso, es una exposición de tres miembros que parece una sola exposición, y son tres exposiciones que parecen de un mismo autor. En ese sentido, yo, de nuevo, felicitarlos y daros la bienvenida, y invitar a unas palabras que parece ser que es Nacho quien va a dirigir la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rafa. Gracias a todos por venir. No le hemos echado las suertes, pues que no querían hablar. Así que me ha tocado a mí decir cuatro palabras. No os vamos a aburrir mucho, porque hay una canterina y estupendo, que hemos preparado los tres, y que no sé por qué va frío. Hace ya como año y medio, más o menos, ¿no? Estuvimos hablando los tres para hacer algún proyecto en algún sitio que pudiera darnos la posibilidad de, no sé, de interactuar entre los tres los tres, las corrientes que los estamos trabajando, y que nos podía servir también de punto de encuentro, un poco de punto en común. Nos pusimos a trabajar, a pensar en ello. Rafa nos ofreció esta sala, en este centro Salamago. Y a partir de ahí, pues, cada uno hemos dispuesto un poco a nuestro lenguaje y la forma en la que trabajamos, pero que tiene muchas coincidencias. Explicar qué hemos hecho y por qué, pues, es una paena, porque es que explicarlo es muy complicado. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que lo veáis, lo disfrutéis y compartidlo con vosotros, y agradeceros sobre todo que habéis dejado vuestro tiempo para estar aquí. Tenemos unos músicos al fondo, Marcel y Sayoa, que van a tocar, pues, para crear un poco un ambiente todavía más entrañable y espero que lo disfrutéis. Y, bueno, gracias por estar aquí. Hola, amigos. Soy Juan Manuel Bendiguchía. Estamos en una exposición que llevamos tiempo intentando organizar porque queríamos, con otros dos compañeros, que tenemos mucha relación, pues, intentar hacer una experiencia conjunta. Y, bueno, nos han dejado esta sala, que es maravillosa, y intentamos exponernos nuestro último trabajo. Yo trabajo más sobre elementos constructivistas, como piezas espaciales, y los otros dos compañeros, uno trabaja en fotografía y otro en pintura, y creemos que tenemos un cierto diálogo entre nuestras obras, y lo que queremos es un poco expresar ese diálogo en esta exposición, que está hasta el 12 de mayo, y espero que les guste. Además, eres un autor local, digamos. Sí, yo he nacido aquí. Tienes mucha vinculación con Leganés. Sí, sí, sí. Vamos, yo he nacido en Leganés y vivo aquí en Leganés, y es la primera exposición que hice también la hice aquí. Entonces, tengo mucha relación y conozco a mucha gente de aquí. Sí, además tienes calle y demás de tus antepasados, ¿no? Sí, es mi abuelo, ha sido el médico del pueblo de hace muchos años, y nos conocemos mucho en Leganés, ¿no? Bueno, pues satisfecho con la exposición, imagínate. Sí, yo, ahí ha quedado muy bien, la sala es estupenda, y yo creo que es una experiencia que creo que a la gente le puede gustar. Muy bien, pues, señor abuelo. Gracias. Bueno, soy Nacho Arteta, soy uno de los pintores que participa en esta exposición, junto con José Hernández y Juan Manuel Metiguchía. Mi trabajo, desde hace ya mucho tiempo, tiene conexiones con el constructivismo ruso, con el expresionismo alemán. Llevo mucho tiempo trabajando con líneas, colores y espacios. Me interesa la relación que se establece entre los tres elementos. Investigo sobre el color, suelo hacer cosas que me llevan, a través de un pensamiento, junto con la escritura, a desarrollar un lenguaje plástico, que creo que es un poco la forma de expresión con el trabajo más de estudio. Me interesan mucho los grises, creo que hay una gama de grises muy amplia, en la que se pueden trabajar, y a partir de ahí sacar conclusiones. Y luego, sobre todo y principalmente, me interesa comunicarlo. Entonces, el planteamiento de esta exposición fue un poco hacer una instalación en la que los tres lenguajes de los tres pintores que estamos aquí confluían de alguna manera y creábamos un espacio, de alguna manera intervenido también, pero que quedaba cambiado y modificado por la intervención que habíamos hecho cada uno. Bueno, es una historia un poco larga de contar porque yo conocí Leganesa hace unos 12 años a través de una exposición que hice en el Café de la Invierna. Allí di con una serie de locos que ahora son amigos desde hace ya como 12 años, sí, 12 o 13, y por ahí empezó toda la vinculación y desde entonces no he dejado de venir, de hacer cosas aquí, es como una segunda casa. Bueno, pues bienvenido y es un éxito. Muchas gracias. Muy buenas, me llamo José, Hernández Chiqui y, bueno, conjuntamente con Nacho y con Juan Manuel estamos presentando esta exposición aquí en la Sala Saramago. Esta exposición estará durante, bueno, desde hoy hasta el 12 de mayo, prácticamente un mes. Concretamente, bueno, utilizamos tres disciplinas distintas, somos tres personas distintas, pero creemos que coincidimos bastante en la forma de tratar, bueno, pues nuestras obras. Yo concretamente lo que hago es fotografía, aunque sinceramente, tal vez para mucha gente, pues a lo mejor esto no se entiende como fotografía. Ahora mismo yo creo que, bueno, la fotografía se utiliza mucho, pues, para enseñar la realidad y yo creo que hay gente magnífica haciendo esto. A mí personalmente, creo que estoy en otro punto, creo que lo que yo pretendo es crear de alguna forma. o sea, prácticamente me dedico a crear elementos que luego fotografío. Y bueno, supongo que tiene mucho que ver con lo que hacen estas otras dos personas, estos otros dos artistas y por eso hemos hecho esta exposición en conjunto. Aporto a la exposición 18 obras, de las cuales, pues, 16 son fotografías directas impresas sobre papel de algodón y hay un par de obras, como esta que tenemos aquí detrás, cuya técnica, aunque parte de la fotografía y exactamente igual, lo que hacemos es imprimir sobre lienzo. En este caso, un poco también para jugar, para hacer un guiño, digamos, y vamos a la pintura, que es otro de los elementos de esta exposición. Bueno, pues, no sé, espero que... Sí, bueno, además eres de Leganés, eres un autor de Leganés. Sí, bueno, realmente yo... Bueno, vives aquí desde hace mucho. Vivimos, vivo en Leganés desde hace ya muchos años. Soy nacido en Salamanca, yo me considero salmantino, pero también de adopción me considero de Leganés. Realmente llevo muchísimos más años aquí que donde nací. Y, bueno, también es una de las exposiciones que he ido realizando, porque en Leganés he expuesto otras veces, otras obras, con otras técnicas, pero, bueno, me complace muchísimo exponer aquí, en esta sala tan magnífica, y, bueno, pues dar, entre otras cosas, dar las gracias al Ayuntamiento que nos cede estas instalaciones magníficas. Y también decir que soy miembro del colectivo fotográfico de Leganés, bueno, en el cual vengo desarrollando prácticamente todas las actividades. Lo que ocurre es que dentro del colectivo, pues, somos una serie de personas que cada uno va haciendo, pues, sus obras muy distintas entre ellas. ¿Por qué la exposición uno de tres? Bueno, habría que darle un título realmente, y, pues, como somos tres, como creemos que la exposición es una, es un conjunto, pues, nos pareció un buen título este para elegir. Una exposición, tres autores, una exposición, tres técnicas, y creemos que una misma intención también. Bueno, pues, enhorabuena y que sea un éxito la exposición. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.